En el meridiano cero en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado, hay una fábrica pequeña pero inmensa, de un viejo sabio que sobrevive porque piensa. Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras, el mundo explotó y quedó desierto y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto, tiene visión telescópica, piel de tortuga, lengua de camaleón y olfato de oruga, el viejo es el cirujano del tiempo, 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 a sangre fría opera todos los momentos, todos los minutos que se pierden por ahí, los puede recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos, también hace trasplantes en momentos amargos y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia pa' que no le duela, pa' que no le duela, pa' que no le duela. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren, cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensan. Si las atacan y las despienden, las más valiosas nunca se ven, te alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren, cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensan. Si las atacan y las despienden, las más valiosas nunca se ven, te alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Si quiere darle vida a un ciclo nuevo, cada cierto tiempo pone huevos. No come mucho porque es de sangre fría y se alimenta de moscas que viven un solo día, y si no hay comida, no lo culpo. Si se alimenta de su propio cuerpo, como los culpos, no moriría aunque su cuerpo entero se comiera. Es como las alamandras, rápido se regenera. Pueden pasar los años. Pero a este ermitaño el tiempo no le hace daño, es inmortal como los santos. Sus vértebras son de árbol, por eso dura tanto. El viejo sabio nunca se olvida de nada, porque tiene su memoria congelada. Sus recuerdos están enteros, los preserva con hielo seco, 80 grados bajo cero. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren, Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan. Si las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan. Si las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. La repetición de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación Por eso se repite aunque se esté aburriendo Ya lleva 9500 años viviendo Y es que ya no pasa por problemas mayores De tanto repetirse aprendió de sus errores Para el viejo es un abismo Vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo Le gustaría ser distinto pero repetirse y controlar el tiempo Ya lo hace por instinto Se trató de suicidar de diferentes maneras Pero el viejo sin oxígeno respira como quiera Porque las grandes ideas descubiertas Siempre renuevan sus células muertas Se hacen eternas cuando las quieren Y siempre viven y nunca mueren Cuando se duermen son indefensas Y se despiertan cuando las piensas Y las atacan y las defienden Las más valiosas nunca se venden Alcanzan todo lo que deseas Así de grandes son las ideas Se hacen eternas cuando las quieren Y siempre viven y nunca mueren Cuando se duermen son indefensas Y se despiertan cuando las piensas Y las atacan y las defienden Las más valiosas nunca se meten, alcanzan todo lo que deseas Así de grande son las ideas Gracias